Dice María que el último cumpleaños de mi madre, el 9 de agosto, unos cuantos días antes de su muerte, Silvestre fue a visitarla. Como siempre, ella misma le preparaba algo especial para comer. Ese día, mientras conversaban, ella, sentada en una silla baja, extendía la masa para hacer buñuelos en una servilleta muy blanca. Bueno, mamá, ¿y cuántos años cumples? Le dijo Silvestre. 56, contestó mi madre. Entonces no eres muchos años mayor que yo, solamente 17. Podría ser mi hermana. Observó Silvestre. Realmente no se podía decir que fuera vieja, aunque su aspecto era el de una anciana de 76 años. Solamente sus ojos conservaron siempre la ternura y la comprensión infinita que la caracterizaron. Mi hermana Cuca y yo estábamos en Alemania cuando mi madre murió. ¿Cómo dar comienzo a esta historia de personas tan sencillas y a la vez extraordinarias que fueron mis padres? ¿Cómo ir plasmando la imagen de esa pareja romana José, de extracción social tan modesta, con instrucción apenas elemental, que se movió en un ambiente ajeno al arte y a la cultura y que, sin embargo, dio al mundo artistas como Silvestre, Fermín y José Revueltas? Mis padres fueron gente muy sencilla, sobre todo mi madre, agreste, sin cultivo, como la vegetación del paisaje que la vio nacer. Con todo, ambos eran extraordinariamente grandes dentro de esa sencillez. Lo que voy a contar de mis padres, hermanos y demás familiares no es un relato estrictamente cronológico de personas ni de hechos. Tampoco son todas vivencias. Se trata de sucesos ocurridos a diferentes miembros del núcleo familiar que llegaron a mis oídos y que se han ido asentando en mi memoria. Cosas que después he ido palpando y sintiendo en mi propio desarrollo como individuo y como artista, y en el de cada uno de mis hermanos. Hechos que he logrado revivir con ayuda de documentos, cartas, fotografías, etc.